Bicicletas y vehículos eléctricos fueron las referencias centrales de las actividades llevadas a cabo por la Cruz Roja durante el fin de semana, especialmente en la mañana del domingo, cuando se realizó en la Plaza de España una exposición relacionada con el tema que definía este año la Semana de la Movilidad, que es la calidad del aire. El objetivo es que pensemos si realmente es necesario la utilización de vehículos a motor que consumen combustibles fósiles y pensar que existen otras alternativas. Teniendo en cuenta que actualmente el 40% de la energía que se consume en el planeta procede de combustibles fósiles esta jornada pretendía promover un cambio de las costumbres en cuanto a movilidad urbana. En este sentido el Ayuntamiento suele promover alternativas al transporte convencional. Pero sí que es verdad que desde el medio ambiente se tienen ya previstos alguna serie de cosas, alguna serie, no muy largas, porque ahora mismo, evidentemente, como te digo, no son los mejores tiempos más favorables, pero sí que tenemos previsto alguna alternativa para rutas en bicicleta y demás, y que la gente poco a poco se vaya concienciando de que no hace falta ir con el coche a todas partes. Y más en una ciudad como la Casa de San Juan, donde todo lo tenemos tan a mano. Entre las actividades llevadas a cabo en el denominado Día sin Coches, también se realizó la primera ruta cicloturista que organiza Cruz Roja y una minirruta infantil por la calle Emilio Castelar.